Seguimos Bien Hay que seguir No se para donde pero hay que seguir ¿Reconoces algo de esto? No, no, te lo siento No pasa nada Ya casi está ¿Vas bien? Sí, tengo piernas fuertes Cuando cruzaron las chicas Dejaron todo roto el puente Final del camino ¿Qué hacemos? Tiene que haber un atajo por alguna parte Está cerrado por el otro lado Pequeña, pequeña Manos a las otras Oh, pequeña Ahí va Una pieza Una pieza Tienes que romper el catarro ¿Ves algo por ahí que puedas usar? Buen trabajo, cielo Vamos El tiempo es oro Dijera Ojo Pégate a mí ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale Vale Tienes que romper el catarro 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 Creo que hay algo allí. ¿Qué es eso? Espera. ¿Dónde ha ido? 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 Ojo, por cierto, algo feo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Creo que he visto algo. ¿Qué pasa? Natalia, atrás. He aquí un detalle que no estaba en el informe. Esta isla es una completa locura. ¡Qué increíble! ¡Ah! A ver si vea un síncope. Está trancado. No lo sé, cariño. Mantén los ojos bien abiertos por si hay más. Sí, ahí está. ¡Ah! ¡Ninía! ¡Vá! ¡Oh! 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 No te confío esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué criatura horrible es eso? ¡Oh! ¡Qué criatura horrible es eso! ¡Oh! ¡Qué criatura horrible! ¡Qué criatura horrible! ¡Qué horrible es eso! ¡Ah! 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 ¡Qué baby! ¡Qué baby! ¡Ah! 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 ¡Compeale! ¡Desarmálo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Loro, loro, loro! ¡Qué horrible! ¿Hay que ir a algún lado? Creo que sí Que queda toda fea esa Acá, acá, acá Acá hay algo El mapa, el mapa Bien El mapa O puede haber Dime nada No ¿A dónde? No, no, pero va a matar Que increíble El monstruo dice Ay Dios Oh no, oh no, oh no, oh no Ayúdame Ay no, 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 no ah no, no puedo creerlo que increíble oh no, no, no esto me da no te queda munición ay dios, que increíble no te queda munición bueno mira, mira, mira que increíble la niña la niña le pegué la niña le pegué un ladrillo que increíble por dentro aquí 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 a 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 hay que bien, hay que ir por acá abajo no, ahí abajo no hay nada buscar otra salida acá la fuimos para atrás acá la fuimos para atrás por fin un claro no, ahí abajo Esos engendros tenían los mismos síntomas que el uroboros. Es un virus que unos tipos muy malos usaron en África hace unos años. La pregunta es, ¿cómo ha llegado aquí? Creo que puedo romper el captador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡Ay, ay, ay! ¡Fíjate! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Yo no puedo hablarlo! ¡No te salen! ¡Yo no puedo hablarlo! ¡Qué increíble! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos de vuelta! ¡Está lleno de monstruos! ¡Yo no puedo hablarlo! ¡Vamos de vuelta, vamos! ¡La torre está más adelante! ¡Más adelante! ¡Vamos a tener que destrozar esa puerta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hay más fuera! ¡Mierda! ¡Oh, te viene siguiendo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Fíjate! ¡Está lleno de monstruos! ¡No! ¡Ah! ¡Está lleno! ¡Pégale! 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 Increíble. 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 Está morido. No hay corriente. Mierda, ¿dónde está el generador? No hay corriente. Está por acá. Ahí está el cabliz. Ir. Oh. que increíble vamos la corriente, la corriente vamos ojo el monstruo ¿está ahí? vamos estamos medio muertos ya tan grande que increíble está medio herido señor mira, 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 paso de largo vamos no puedo verlo vamos no importa vamos Vamo 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 por lo menos se limpio la pantalla, jajajaja, esta muy sucia hay que hacer funcionar la grúa ojo puede estar, ojo puede estar acá ojo ojo puede estar acá la grúa esta ahi que es el maestro de llaves, eh? vamos deprisa vamos, vamos niña, vámonos voy a andar, no es cierto ojo 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 estás bien? estoy bien si vamos que misióncita reintentámonos un par de veces pero igual claro, ya está, ya está vamos bueno, ha sido un atajo bastante largo bastante largo si bastante largo acá donde estuvieron las mujeres muy bien por dios es que no me escucha nadie me cago en la es ella es mi niña ha habido suerte Moira? nada este cacharro está roto vale, pues vamos al bosque mierda de tecnología lo mismo digo esto es de hace seis meses por dios Moira tu hija se llama Moira si si por que? eh, eh, estas bien? Moira está muerta 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 como? hmm fin no no necesito que vayanez puedes hacerlo pero si no se han infectado con algo os he oído, te lo prometo es aquí No tengas nada. Así que has pedido, Sabina. ¡Nos largamos de esta puta isla!